Arturo profunda que me hace tanto miedo y sueño entre tu brazo tu boca me diga te quiero oh siente mi corazón y el fuego de esta par cuando empiezas siendo eltor en río tu mirada es tu45 Mi abrigo, tiene la gracia de hacerme el que me sienta vivo Si supiera de verdad que eres mi eterno amor Y que toda esta distancia me partita como una flor Si supiera de verdad con lo que te quiero yo Y que toda esta distancia se me adorbe en mi corazón A ver los abucayos, voy a hablar Eso Es mi herida ya mujer, así yo puedo ver La mirada de tu alma tan profunda Que me hace tanto bien y soy Entre tu brazo, tu boca, me diga que quiero Siente mi corazón, el fuego de su amor Habla de que es así, muerto de mí Y tu mirada es todo mi abrigo Tiene la gracia de hacerme el que me sienta vivo Si supiera de verdad que eres mi eterno amor Y que toda esta distancia me partita como una flor Si supiera de verdad con lo que te quiero yo Y que toda esta distancia se me adorbe en mi corazón Muchas gracias amigos